Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint. Mami ponga multiguado pecho, 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 pecho... P 계속 a ri bene comas. P perfecto, pecho, 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 pecho... PAmericans選ísimas gracias. Ahora que tiene que abrir. Atención Raime, grabame esto. señores recientemente se ha visto en las redes una campaña podríamos decir de difamación y de social el nombre de los premios Q recientemente estaban viendo una persona que estuvo dando declaraciones una persona con una vez era importante estuvo dando declaraciones en un espacio donde él alega que los premios Q son un negocio que todo es por favoritismo por amiguismo podríamos decirle entonces yo digo si es por amiguismo como dice es la pregunta los premios Q señores son personas serias que lo que están haciendo es dándoles la oportunidad y reconociendo el verdadero trabajo de los jóvenes que están saliendo de los barrios me entiendes dando la oportunidad de reconocer su trabajo ya que los soberanos no toman bien en cuenta esos tipos de artistas ejemplo podríamos decir la pegada de los nuevos talentos ramas radiales ese trae un sinnúmero de cosas pero hemos visto una gran campaña difamando los premios Q ¿cuál es la adema con los premios Q? ¿cuál es la adema? ¿cuál es la adema? desmeritando un grupo de personas que están haciendo un trabajo airoso a favor de la música específicamente más urbana y en general porque ya son premios y a mí lo que me da esta persona que que está alegando este argumento una persona ¿cómo podríamos decirle? ¿cómo se llama cuando una persona no tiene prestigio? desprestigiada sin prestigio sin prestigio una persona que que su moral su moral como comunicador y profesional del género esté en el suelo porque es una persona que se basa en hacer noticias falsas solamente buscando sonido una persona que incluso una persona que le cerraron la puerta en la radio por su comportamiento entiendo o sea tienen que bajar tienen que bajarle señores tanto esa persona como cualquier otra persona he oído un par de comentarios personas que no trabajaron este año no fueron tomadas en cuenta para estos premios han empezado ¿me entiendes? hasta hablando bájenle a eso bájenle a su envidia dejen que los que están trabajando sigan trabajando desde acá le solto yo al señor Ascona que siga trabajando y que no se lleve de eso que siempre abran sus malos comentarios que eso significa que hay personas ¿me entiendes? que están pendientes del trabajo que se está haciendo y que y wow no hayo ni como decirle loco porque es que imagínate que uno va a hacer con este tipo de personas dime que uno va a hacer con este tipo de personas dime miterjota tienen que buscar sus sonidos y yo te voy a decir una cosa sosobrita music radio no se basa en crear chimes sosobrita music radio se basa en ir a la verdad de la noticia cosas que ustedes no hacen o no hacían tampoco cuando tenían su oportunidad no tengo la culpa de que ya ustedes estén desfasados yo creo que ya ustedes señores lo que tienen que es un asilo es un asilo vamos a hacer un asilo el asilo el asilo de lo que fueron urbanos de lo que fueron urbanos vamos vamos a venir con eso ahorita el asilo urbano vamos a venir con eso claro viene el asilo urbano yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la verdad eso hay que comprenderlo porque es una frustración que tú tengas 70 años en el negocio y tengas esa gran olla eterna tú no eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita me engañó era una faja que tenía la gordita tú no eres la tipa de ahorita me engañó era una faja que tenía la gordita